Sí, buenos días. Sí, empezamos un seminario que se llama Seminario de Sanación donde tiene una doble finalidad que es iluminar, es decir, dar información, formación a nuestra mentalidad y por otro lado la oración, es decir, poner en manos de Dios nuestras vidas. En este caso es un seminario de sanación relacionado con la familia, puntualizado en el tema familia, que está relacionado con la fundación Cuidemos a la Familia, que curiosamente empezó a actuar, a trabajar acá en Bellavista a través de la parroquia. Padre, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un seminario de sanación, obviamente, y hablando también puntualmente de la familia? Sí. Y cuando hablamos de seminario de sanación, ya dije, tratamos del tema de dar elementos a las familias, en este caso, que les pueda servir tanto a los cónyuges en sus relaciones, en sus tensiones, en sus problemas, como en el ejercicio de la paternidad-maternidad, en el ejercicio de filiación, fraternidad, el problema de la tercera edad, todo ese PAC tan complejo que nos toca vivir hoy en día, tiene una crisis, podríamos decir así, de relación y una crisis también de identidad, que ambas hay que trabajarlas seriamente porque al afectar el corazón, el núcleo de la familia, afecta a la sociedad y afecta a todo porque la familia es el punto más regular y fundante de nuestra relación humana y cristiana. Por eso es tan importante. El interés radica un poco en esto, padre, en consultas, en situaciones también que se dan a veces generalizadas, no solamente aquí, seguramente en la sociedad en general, y atender un poco este tipo de situaciones. Claro, la idea de este seminario es dar formación, dar formación general, digamos, que puedan servir a las familias, pero también orar, es decir, poner en manos de Dios. Por eso él decía que el doctor, el que va al equipo que va a estar presente dando el seminario, es el doctor Carlos Rodríguez, del Hospital de Salud Mental de Corrientes, con su equipo, y que, bueno, nosotros vamos a acompañar este servicio. La familia, la familia como institución, la familia como personas, vive una especie de versus, diría yo, ¿no? Un versus, diría, familia versus cultura, cultura versus familia, en el sentido de que nuestra cultura se infiltró, lo malo podríamos decir en este caso, se infiltró en la dinámica relacional de la familia, dándole algo, insuflándole algo, que dañó o daña en cierta manera sus relaciones y su idiosincrasia. Y también la familia, en sus heridas y en sus crisis, como es lógico, se infiltró en la sociedad, en la cultura, llevando sus propios problemas, ¿no? Así que es un ir y venir que hay que trabajar, cultura que se involucra en la familia, familia herida que se involucra en la cultura, y que se genera un mix un poquito implosivo y explosivo que creo que hay que trabajar. Y en ese contexto entran las alienaciones, como el tema droga y el tema alcohol. Justo hoy leía en estadísticas que Argentina es el segundo país de consumo de alcohol en la lista de América Latina. Padre, hay un programa de actividades dentro de lo que va a ser este seminario, ¿verdad? Sí. El seminario comienza este viernes a las 18 horas, con una introducción y una misa. Y el día sábado, de 9 a 12 y de 16 y 30 a 20 horas, cerrando con la misa. Y el día domingo, el último día, de 9 a 12 y cerramos al mediodía. Hay un costo también, Padre, que tiene que ver con la organización del seminario, ¿verdad? Sí. Hay un costo que es para cubrir las necesidades de traslado y de consumo, porque se consumen cosas por familia, es decir, no cada persona tiene que abonar eso. Es voluntario también, 100 pesos, si pueden, bien, y si no, que eso no sea un impedimento para participar. Como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes, bendiciones y que Dios bendiga a todos.